Hola amigos, este es un nuevo video para mi canal, le estoy agregando el audio, espero les guste, acepto en los comentarios alguna sugerencia, algún aporte que me puedan hacer para poder mejorarlo. Bueno, vamos a jugar en modo competitivo, esta vez voy a jugar con pícaro, el equipamiento que uso es la armadura de viuda férrea, el anillo del hechicero y el martillo de mojara. El martillo me da un ataque de 2371, que con eso es suficiente para hacer algunas bajas monstruosas, juego con este martillo porque en si el pícaro tiene más poder con la daga, pero con la daga no me sirve para mi, para esta mazmorra porque no me da muchas bajas monstruosas o muertes múltiples, entonces no me sirve, esta vez voy a usar el martillo. Vamos a empezar a ver como nos va. Bueno amigos, este, vamos a empezar en modo competitivo, vamos a jugar con un amigo ruso, un conocido, juega con guerrero de elite, espero que nos salgan todos los trucos y acá algunos consejos que les voy a dar, en si se puede hacer dos bajas monstruosas hasta tres, pero es un poco complicado porque tiene que ser sincronizado los martillazos que se da, como pueden ver acá, intenté pero no me salió, pero no estaba mal, también te puedes hacer muerte de 80 y de 30, muertes múltiples, porque el martillo te facilita eso. Acá puedes hacer muerte con doble martillo que te sale, mira, 100 puntos, es cuestión de sincronizar los martillos, aunque es un poco complicado, pero se puede hacer. Acá empujamos al monstruo para poder hacer una baja monstruosa, o sea, ahí sería la segunda baja monstruosa. Tratas de juntar a los monstruos de abajo, aplicas la habilidad especial y sincronizas los dos martillos. Es un poco complicado, tedioso, pero en realidad sí se puede hacer. No me salió ahí, pero no es difícil, lo podemos hacer en el otro video. No se olviden de darles en la cabeza a los monstruos, porque esos 10 puntos extras te sirven mucho. Para el final de la puntuación. Acá esta parte es la más fácil, porque los martillos te ayudan a hacer las bajas triples y bajas dobles. Esa es la habilidad que nos da el pícaro, nos ayuda a relentezar el tiempo. Entonces es más fácil hacer las bajas monstruosas, bajas dobles, bajas triples. Acá tenemos que empujar al monstruo que está arriba, para juntar a los tres y hacer una baja de 80. ¿Ves? Me salió. Solamente es cuestión de practicar un poco y no desesperarse mucho, porque recuerden que el pícaro no tiene la habilidad de inmunidad hacia los golpes. Y cualquier golpe te puede causar daño y pierdes el extra que te dan por pasar sin daño. Es muy fácil usar al pícaro, simplemente es que tienes que ser sincronizado. Bueno, nos parece que hemos llegado bien. Me parece que le hemos sacado una buena ventaja a nuestro amigo ruso. Alekatorkilar666 A ver cuánto le sacamos de ventaja En tiempo le ganamos 1.43 Extras también 2.77 Punto de experiencia 4.851 Le hemos sacado mucha ventaja al amigo El muerte múltiple se me ha ganado La habilidad especial también le hemos ganado Una suma de 7.409 Buen inicio para el primer video, espero que les haya gustado Cualquier sugerencia Me escriben en los comentarios de mi video Y pueden activar la campana Y suscribirse a mi canal Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!